¡Suscríbete al canal! ¡Todo el mundo a bordo! ¿Qué es esto Wonka? ¿Una especie de laberinto? ¿Por qué se divierte? Caramelos chup eternos. ¿Y cómo lo son? Estoy algo sordo de este oído. Tiro un poco más alto la próxima vez. Pero todavía no está perfeccionado. ¿Dónde está el chocolate? Ahí está. ¡Algo increíble! Es Wonka Visión. ¡Eso es fantástico! De modo que no toque nada. Ha atascado el tubo, ¿verdad Wonka? El suspense es terrible. Es fuerza, te deseo, pero que dure. Está completamente chiflado. A mí no me lo parece. There is no life I know to compare with pure imagination. Decidí hace mucho tiempo que fuera un niño a quien poder revelar mis más apreciados secretos de la confitería. ¡Allá va! ¡Io! ¡Mojo! Gracias.